Para aquellos que no les gusta que yo use la palabra todos, vuelvo a usarla. Todos los cristianos son un gran peligro, sólo que en diferentes niveles. Por ejemplo, entre los adventistas, los testigos y los mormones, hay un alto nivel de peligro, porque ellos, al igual que los otros cristianos, no saben que son unos obsesionados religiosos. Los adventistas, los testigos y los mormones, al igual que los demás cristianos, no saben que ellos no saben razonar, y es que no pueden razonar por la siguiente razón de por la cual son un peligro. Lo que los cristianos tienen en el cerebro son sólo creencias, y las creencias nunca pueden probarse. Así que, amigo adventista del séptimo día, maldita iglesia de la cual yo fui pastor, Ustedes no saben razonar. Ustedes son unos obsesionados mentales que son un peligro público, porque lo que tienen en el cerebro es humo y espuma, mapas hechos de nubes. Eso es lo que ustedes tienen en el cerebro. Lo que ustedes tienen en el cerebro es una eterna guerra de ángeles, dioses y demonios. Y nadie puede comprobar esas fábulas, esos mitos de ángeles, dioses y demonios. Así que, adventista del séptimo día, los he demandado en corte por violaciones de los derechos humanos, porque en su maldita iglesia no hay libertad de presión, no hay libertad de culto, no hay libertad de conciencia, no hay libertad de comer lo que uno quiere, y no hay libertad de casarse con quien uno quiere. Así que ustedes, bajo ninguna condición, pueden razonar. Son unos obsesionados mentales. No saben que no pueden razonar, porque sus estúpidas creencias están basadas en ángeles, dioses y demonios. Mis amigos adventistas, boten fuego y espuma o chispas, pero su pela se la estoy dando y muy bien merece.